Entonces, claro, en esta unidad 5, si bien todo lo que hemos dicho antes ha sido adelanto, así como cuando hemos dicho que son paralelos, entre otras cosas, hoy día lo que vamos a tratar de ver es, en tres tópicos, vamos a tratar de cubrir lo que es arquitecturas paralelas, en una gran parte, en una gran parte, no va a ser absoluto en todo, hay cosas que se tienen que dejar un poco de lado, o quizás no tan de lado, pero solo mencionar, algunas van a ser mencionadas, otras van a ser tratadas más a fondo, pero lo importante es que creo que con lo que van a aprender en la unidad 5 van a estar preparados como para todo lo que venga a futuro en los próximos años, que igual se viene harto de esto, hoy en día de hecho está bien fuerte lo que es, todo lo que son procesadores paralelos, pues ustedes mismos algunos deben saber, las CPUs que venden hoy en día, si solamente nos limitamos a CPU, ya podemos encontrar diferencias impresionantes con respecto a unos 5 años atrás, ¿no es cierto? Entonces si ustedes, por ejemplo, se van a una página, y googlean, por ejemplo, no sé, CPU, ya, pues nos vamos a Amazon, hagamos un experimento, vámonos a Amazon, y acá pongamos, eh, CPU, vemos que sale, a ver. Bueno, encontramos rápidamente, con solo poner CPU, bueno, encontramos una pasta térmica ahí bien bonita, pero ya, a partir del segundo, encontramos una CPU de 6 núcleos, a 174 dólares, una CPU de 8 núcleos, 283 dólares, tenemos de distintas marcas, AMD, Intel, ahí van a todos los gustos, incluso podemos encontrar CPUs de más núcleos, fíjense, aquí hay una AMD Ryzen de 12 núcleos, 24 threads, que créanme que no es caro ese precio para la cantidad de núcleos que se están ofreciendo, ¿ok? Es un súper buen precio-rendimiento, relación precio-rendimiento, es súper bueno. Y no sé si ustedes han explorado esto, si se han topado con alguna CPU que les ha llamado mucho la atención, en estos últimos meses, en estos últimos años. ¿Alguien? A mí en particular me han llamado la atención las CPUs AMD de este último año. Yo me inclinaría a poder mencionar dos, dos en particular, que sería el procesador de 16 núcleos, que ofrece, bueno, en realidad tres, el procesador de 16 núcleos que ofrece AMD, que 16 núcleos, créanme chicos, que es impresionante tener 16 núcleos dentro de un computador, sin tener que tener múltiples computadores para sumar esa cantidad de núcleos, sino que tenerlo en uno solo, es notorio, es notable. Pero eso no es el límite. Vamos a ver qué otras cosas podemos encontrar. Tratemos de llegar a los límites. No sé si alguno... Los límites actuales. No sé si alguno ha explorado hasta dónde se puede llegar con esto. Simplemente miren lo que encontramos acá. Bueno, aquí nos vamos a ver unos saltos de precio. Esto es usual. La curva... La curva... Esta curva como... Del... ¿Cómo se llama? De la economía de la venta de piezas de computador, o como la economía de muchas cosas. Esa curva es como una curva que... Donde la ganancia empieza a... A requerir pasos cada vez más grandes de precio para tener más ganancia, ¿no es cierto? Se empieza a aplanar esa curva. Es como una curva que parte así bien vertical. Uno pone un poquito... Uno aumenta su presupuesto y puede tener el doble de beneficio. Aumenta el presupuesto, de nuevo, quizá harto. Pero después ya en las ligas mayores, uno puede duplicar la inversión y solamente tiene como un poco más de beneficio. ¿Ok? Se empieza a aplanar. Acá, en los relacionados, fíjense. Llegamos a otro procesador. Ahora, este procesador, fíjense, tiene 32 núcleos. 32 núcleos, yo la verdad que no me lo imaginaba tan pronto año 2020. O sea, fue... Personalmente siento que fue un salto y un logro que va a quedar en la historia. Y registrado como por parte de AMD, que logró eso. A pesar de que Intel, por décadas, ha sido el líder en procesadores. ¿Ok? Curiosamente, AMD va a ser el que va a quedar en la historia como el que se pegó el gran salto. En estos procesadores. Y eso nos debería poner contextos a todos, en realidad. Porque eso va a permitir... De hecho, eso permitió... Si ustedes han sentido que los procesadores han bajado de precio, es simplemente gracias a que hubo competencia. O sea, es gracias, en fondo, a que el que estaba perdiendo pasó a la delantera. O sea, que en el fondo se vayan ganando mutuamente. Mientras más se vayan ganando el uno u otro, es mejor para nosotros. Y esperemos que eso siga ocurriendo. Entonces, bueno, este procesador, como ven, chicos, tiene un precio mayor. Esto ya vale... Piensen con el valor del dólar, no sé, 800 pesos, 700 y algo. Ya esto está al millón 500, por ahí quizás. Obviamente eso ya es para presupuestos donde uno quizás tiene que ver con el trabajo. Hay presupuestos de trabajo ahí donde uno puede... Digamos, hay platas destinadas a comprar máquinas de estos valores. Una que otra persona también se puede comprar la máquina así. Por supuesto que se armaría un computador hermoso, bien bonito. Pero veamos si este es el límite. Es que hay más procesadores relacionados. Veamos, a ver, veamos. Bueno, había otro que pasamos entre medio, que es uno de 24 núcleos. 24 núcleos, que es igual notable. Desde 16 adelante yo encuentro que es muy notable. 8, incluso 8. Yo creo que... Yo creo que 8 ya es... Uno puede estar feliz. Vamos a ver si encontramos un procesador. Quizás algunos lo ubican. Yo tengo entendido que es el más poderoso... Hoy en día. Que es el Trek Reaper 3.990X. Que es este de aquí. Es un... Este realmente... Yo encuentro que... Es... Impresionante. Este tiene 64 núcleos... Para ofrecerle a cualquier persona que lo compre. ¿Ya? Bueno. La cantidad de núcleos no es lo único impresionante. También el precio es impresionante. Fíjense. 3.600 dólares. ¿Ok? Más 1.600 dólares de envío e impuesto. Si uno lo quisiera comprar desde aquí mismo. Para enviarlo a Chile. ¿Ya? Así que... Impresionante en todos esos sentidos. Y... Y bueno. Créanme de nuevo, chicos. Todo esto hay que ponerlo en el contexto que corresponde. Aunque suene... Yo sé que va a sonar súper extraño que yo les diga esto. Pero este procesador, para lo que es... No es tan caro. No es tan caro comparado a las alternativas que se ofrecen. Que logran estas mismas capacidades. De hecho es bastante más barato. O sea... Este procesador... Es como... Es básicamente un procesador de servidor. Que lo quisieron adaptar y ofrecer a todo consumidor. O consumidor. Como a cualquier persona. Consumidor. Gamer. No gamer. Da lo mismo en realidad. Pero probablemente un gamer. O una persona que trabaje en arquitectura. O en arte. En multimedia. En producción de películas. Con efectos especiales. Rendering de video. Todas estas cosas. Rendering de video. De hecho. Digamos. De... Imágenes generadas por computador. Trae muchos beneficios. Tener un procesador con altos núcleos. Y ahí en general. En general. Chico. El tema de tener un procesador con altos núcleos. Está beneficiando cualquier área. O cualquier aplicación. Es más o menos así el escenario. No sé si ustedes. Algunos de ustedes. Se ha comprado últimamente. O... O ha usado un computador. Que tenga muchos núcleos. Y ha visto el beneficio en persona. ¿No? La verdad es que nunca, profe. Siempre he querido como... Tener un computador bueno. O así como eso. Pero nunca lo he usado. Todavía no has tenido la oportunidad. Está con la... No. Bueno. Cierto. ¿Cuántos? ¿Cuántos estaremos con las ganas? ¿Cierto? De tener un PC así. Empezar a instalar cosas. Y... Y probar. Así que... Seguir mandando cartas al viejito Boscuero o no Boscuero. ¿No es cierto? Y... Y... A ver qué pasa. Pero bueno. Quizás... Quizás a futuro. Quizás a futuro. Futuro corto. Podamos tener uno... Un computador con este. Este mismo procesador que les estoy mostrando ahora. Quizás podamos tener uno... Para... Para programar. Aquí del Instituto. ¿Ok? Por un... Como digamos. Por parte de mis proyectos. No sé si ustedes saben chicos. Pero... Yo... Yo y un colega más. Somos... Como los profes que... Que investigamos en estas áreas. De paralelismo. Computación de alto rendimiento. Entonces de vez en cuando salimos con... Con nuevas adquisiciones. Es como parte de nuestra área. Es como parte de lo que necesitamos. Para poder seguir avanzando. En nuestra investigación. Entonces... Creo que justo por estos tiempos. Viene una época donde voy a tener que... Actualizar de nuevo. Y... Y quizás... Quizás... Todo calce para este. No tengo... Todavía no es nada seguro. Pero... Pero también... Bueno. También le aprovecho de comentar que... Que... Vuelvo a conversar otro día. Más en detalle. Pero que... Eh... Se viene un supercomputador para nosotros. Así como... Para nosotros de verdad. Así como para la informática. Porque... Es un fondo de equip. Es un fondo de equip. Son como fondos del... Del Estado. Que... Que son concursos. Que uno... Concursa en fondo y... Escribe su propuesta. Y... Y ganan algunas propuestas al final. A nivel nacional. Entonces... Eh... Acá con unos colegas... Nos ganamos una propuesta. Para comprar un supercomputador. Y... Y... Y va a llegar un supercomputador este año. En los próximos meses. En... Nuevamente. Donde... Los estudiantes de informática. Van a tener el privilegio de tocar... Tecnología de punta. Programar en tecnología de punta. En tecnología que... Créanme que está en pocos lugares en Chile. Pocos lugares en Latinoamérica. Y... 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 Y yo estoy súper contento de que ustedes puedan... O sea, ustedes seguro... Van a tener la posibilidad de... De usarlo. Porque están como alrededor de tercer año. Por ahí. Ya. Entonces están como en plena mitad de carrera. Por ahí. Aprox. Y... Y eso les va a entregar... Un valor a ustedes. Y como extra. Como cuando salgan como ingeniero. Como... El currículum que van a tener para atrás. Si alguna vez tienen que escribir su currículum... Un momento de encontrar algún trabajo. Postular a un posgrado. Doctorado. Magíster. Y han pasado por estas experiencias. No duden en ponerlo. En ponerlo como punto aparte. Como un listado aparte. Experiencia programando un supercomputador. Experiencia programando quizás... Arquitecturas paralelas. Porque... Créanme que... Todavía. A pesar de que esto ya es muy popular. Todavía a nivel... A nivel regional Latinoamérica. Saber este tipo de cosas. Lo está dejando sobre... Sobre la media. Ok. Entonces... Tómenlo como punto a favor. Que les vamos a entregar aquí... Como parte de la carrera. Entonces chicos. Volviendo al... Al CPU. Este tipo de CPU... Son el... Son el presente. Ya no son el futuro. Son el presente. De hecho esta no salió este año. Creo que salió el año pasado. Casi seguro que salió el año pasado. O hace varios meses. Muchos... Por quizás... Inicios de año. En el caso más... Más cercano. Y... Y bueno. Acordémonos nomás que tiene... 64 threads. Que tienen el derecho... De usar la memoria que tenemos en una máquina. Y que tienen el derecho a usar... El disco duro. Ok. Cualquier dispositivo que entra y salida. En el fondo son... Como es un computador... Que tiene 64 núcleos dentro. Y bueno. Eso después al lado hay un slash. Que dice 128 threads. Que también lo vamos a entender. Hoy día. Ya espero que alcancemos a cubrir eso hoy día. No sé si hay algo más relevante... Que mencionar aquí. A ver. Ya. Quizás para adelantarles un poquito nomás. Yo les hablé del supercomputador. O sea les voy a mencionar también cuáles. El supercomputador que vamos a llegar... Es pequeñito en tamaño. Pero es... Super capaz en... Procesamiento paralelo. En inteligencia artificial. Deep learning. Todo este tipo de cosas. Y está basado en GPUs. Entonces es el DGX a 100. Es un supercomputador que va acompañado con otros computadores hacia arriba y hacia abajo. Entonces esto forma un rack. Para el que no conozca un rack... Que es normal. No se preocupen si no conocen esa palabra. Ahora la van a conocer. Un rack es como un estante. Es básicamente un estante. Así de simple. Un estante donde se ponen computadores que vienen en un formato pensado para rack. Entonces es el formato usado para servidores. Los servidores como se dejan siempre guardados. Se acceden remotamente conectándose desde afuera. La forma más cómoda de tenerlos es con un rack. Entonces este computador va a quedar en un rack. Va a estar físicamente no tan visible. Pero programativamente y funcionalmente va a estar accesible para todos. Esa es la gracia. Eso es lo más importante. Entonces este computador tiene... Bueno... 8 GPUs que son NVIDIA A100. Que es una nueva arquitectura del 2020. Eso suma como... Son como 8 por... Es más o menos como 40.000 núcleos de GPU. Repartidos en 8 GPU. Es como 8 por 7.000 más o menos. Tiene también... Dos CPUs de 64 núcleos. Entonces son 128 núcleos. Tiene un terabyte de RAM. De memoria RAM. Esta máquina. Un terabyte de RAM. Tiene hartas interconexiones de GPU a... Como de una GPU a todas las otras GPU. De otra GPU a todas las otras GPU. Es una conexión todos con todos, en el fondo. Como estilo broadcast entre todos. Y aumenta el rendimiento. Como para que todas las tarjetas funcionen como si fuese una sola gran tarjeta, en el fondo. Si ustedes como que miran más de lejos esto, es como una gran tarjeta hecha de puras tarjetas. Y bueno, y... Tiene... Acá está... Estaba viendo acá. Claro que tiene... Hartos SSDs en versión NVMe. Ya, en el fondo lo... El almacenamiento es bastante rápido también. Y... Bueno, cuando estos temas cerca de llegar, ustedes van a escuchar más noticias. Ya sea a través de la página, vamos a dejar noticias también en el Slack. Y ustedes van a entender bastante de lo que hay dentro. Porque tiene mucho que ver con lo que vimos en este curso. Lo que hemos visto y lo que vamos a ver ahora en las próximas clases. Y por eso les digo que esta unidad del curso, que antes en un pasado... En un pasado, digamos, como hace 5 años por ahí. No se desarrollaba tanto. Pero ahora se desarrolla y... Y ustedes van a tener los beneficios. Eso es súper importante. ¿Profe? ¿Sí? ¿Ese supercomputador ustedes lo van a poder seguir expandiendo? ¿Cómo hacerlo crecer? Buena tu pregunta. Buena. No sé quién preguntó. Jorge. 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 Sí, eso es súper interesante. Estos supercomputadores, efectivamente, pueden expandirse, si uno quisiera. ¿Ok? La única limitante acá de expandirse es si uno alcanza a expandirse en la misma versión del nodo, de la unidad que comprobante, o no. Y eso va a depender si el recurso está pronto, digamos, el nuevo recurso económico está al tiro, o viene muy después, donde al final uno queda como con un supercomputador heterogéneo. Es como que, ya, imagínense que a futuro, no sé, po. O sea, de querer expandir, créanme que sí, queremos expandir. Eso está más que seguro. La única duda que queda, que les decía, era que si al momento de expandir ya va a haber un DGX, por decir, un número a 200, uno nuevo, que va a ser como medio, va a provocar una cosa media heterogénea en el sistema, o no. Entonces, cuando es heterogéneo, no es que sea malo, pero hay que configurarlo para que saque el mejor provecho de algo heterogéneo, que en el fondo ya la, repartir el trabajo, no es repartir en partes iguales, sino que es como repartir ponderado por las capacidades de la máquina también, ¿no es cierto? Entonces, tampoco es problema grande, sino que hay que configurarlo mejor. Pero sí, lo ideal sería tener, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí lo personal, a mí me encantaría que tuviéramos un supercomputador de varios de estos, así como unos ocho, unos ocho de estos, entonces sería como ocho por ocho tarjetas, 64 tarjetas, para hacer cosas más extremas todavía, ¿ok? Llegar a resultados científicos más impactantes todavía. Hay muchos, créanme que hay muchos problemas de la ciencia, chicos, que se quedan cortos, se quedan cortos rápidamente. Y muchos de ustedes van a vivir esos problemas de la ciencia, y quizás los han vivido, ciencia y tecnología, digámoslos todos juntos, problemas del big data, ¿ya? Generalmente hoy en día, las limitaciones se alcanzan, ya sea por el exceso de datos, que serían como los problemas big data, o bien, por los problemas de la cantidad de cálculo que hay que hacer, que serían como los problemas, limitados por la cantidad de operaciones por segundo que hace un computador. Esos son como los dos techos, y ciertas aplicaciones alcanzan un techo primero, antes que el otro, y otras alcanzan viceversa el otro techo antes que el primero. Entonces eso usualmente se llama como, estar limitado por los datos, limitado me refiero a un rendimiento, es tener el rendimiento limitado por los datos, o por el procesamiento. Por supuesto que por los datos también involucra movimiento de datos, ancho de banda, que ustedes ya lo entienden, etcétera, etcétera. No solamente tamaño, no solamente tamaño del disco, tamaño de la RAM, sino que velocidad del disco, velocidad de la RAM. Ya chicos, entonces, bueno, eso fue una buena introducción, una buena motivación para verlo hoy día. Esta diapos grande, nosotros vamos a llegar hoy día solamente, vamos a llegar a, a ver, a la 25, si es que alcanzamos. 26. Ya, solamente a la 26. Después, el martes, vamos a ver lo que queda de la 27 a la 45. vamos a ver si alcanzamos a hacer un experimento hoy día, pero probablemente no, así que, por el tiempo que queda, así que probablemente lo vamos a hacer el martes. Entonces, chicos, primero que todo, pregunta, o sea, en base a todo lo que ya les he dicho, lo que ustedes han comentado, lo que hemos visto, ¿por qué querríamos nosotros procesamiento paralelo hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué todo esto? ¿Por qué procesamiento paralelo? ¿Por qué uno necesitaría saber de esto? ¿Por qué es importante? En el punto de responder a esta pregunta, es clave porque, si usted responde a esta pregunta, usted le puede contar a otra persona, que ni siquiera es de informática, qué es computación paralela desde la motivación, desde lo más fundamental. ¿Cómo que la arquitectura convencional, como que se está quedando corta, la cantidad de datos que se necesitan procesar, y aumenta el rendimiento también? Correcto, ¿cierto? Muy de acuerdo, muy de acuerdo, que los computadores tradicionales, llamémoslo, que tenían un solo núcleo, se quedaron cortos hace algunos años atrás. De hecho, vamos a ver una gráfica, que les va a describir mucho, qué pasó en los últimos 20 años, que quizás la vimos en algún momento. Entonces, ¿por qué querríamos procesamiento paralelo? En realidad, la podemos traducir esa pregunta, a que, no es que queramos, sino que lo necesitamos. Se volvió una necesidad, más que un capricho, o un lujo, o simplemente una cosa opcional. Ahora es una necesidad. Entonces, cada vez que alguien les pregunte a ustedes, el procesamiento paralelo, ¿para qué sirve? ¿O por qué lo necesito? En realidad, si la persona es muy externa a informática, digamos que, no ha programado, etcétera, etcétera, no sabe muy bien las partes del computador, ustedes cuéntenle primero que todo, que muchos de los programas que ocupa esa persona, están programados en paralelo. O sea, están haciendo procesamiento paralelo. Que de lo contrario, no estarían funcionando tan bien, como funcionan hoy en día. Entonces, el procesamiento paralelo, tiene, tiene dos patitas. Se sustenta de dos cosas. Todo lo que es computación paralela. Se sustenta, primer pilar, es que tiene que haber hardware paralelo, que es lo que menciona su compañero. Que es que los procesadores tienen que permitir procesar varias cosas al mismo tiempo. Entonces, nosotros vimos la arquitectura de la CPU, y, a ver si tengo algún diagrama acá, no. Nosotros vimos la arquitectura de la CPU, y, 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 y podíamos recordar, voy a buscar una foto. Ok, entonces, ahí, single core CPU. Ya, ahí, claro. Esto de hecho está, está súper bueno este, como bien sencilla, al grano. Entonces, aquí hay, aquí en este dibujo, ustedes, pueden ver dos CPUs. La izquierda es como la tradicional, y la derecha, es el, es la base de todo el crecimiento paralelo, después que ha ocurrido. Es el esquema, base. Entonces, en la izquierda, ustedes ven que hay un, una única CPU. Una única CPU, una única ALU, ok, una única unidad que opera, puede hacer operaciones, etcétera, aritméticas, lógicas. Y, resulta que tiene registros, caché, bus, memoria, IO. Aquí, prácticamente, está el computador completo. Entonces, el gran cambio que ocurrió, ahí por los años 2000, al inicio, es que, esto se quedó corto. O sea, ya no se, ya no se podía hacer crecer el computador, en este paradigma. ¿Cómo creen ustedes, que se hacía crecer el computador, en ese paradigma antiguo? Por ejemplo, ¿qué justificaba, comprarse un nuevo computador, con respecto a un anterior, en esa era? ¿Qué creen? A ver, que era. Es una pregunta interesante, ¿cierto? Porque, entonces, ¿qué justificaba comprarse la nueva versión, por ejemplo, año 1998, versus el PC año 1995? ¿Qué creen que podría ser? ¿Mayor caché? ¿Por la memoria o no? ¿Mayor caché o mayor memoria, dijeron? Ambos son correctos a lo que dijeron, mayor caché, mayor memoria, pero no es la principal, o sea, no es como la principal, principal, que uno se fijaba en esa época. Hay otra cosa, que quizás puede estar un poquito escondida, o sea, esto no aparece en el dibujo. Pero es algo, algo que va detrás de esto, que le da como el ritmo. ¿La frecuencia? La frecuencia, eso. Es la frecuencia. Antes, la búsqueda de un computador más rápido, iba por la búsqueda de los computadores con mayor frecuencia. Entonces, lo que solía ocurrir, era que, si ustedes tenían un computador, si ustedes, imagínense que hubiesen nacido por ahí por los 70, 80, entonces, tenían unos 20 años en los 90, y se compraban su computador, y, y luego, actualizaban su computador, esa actualización, estaba en la lógica de, me agarré una CPU con mayor frecuencia. Es como que, pasé de un Pentium 2 a un Pentium 3, esos eran los modelos antiguos, Pentium 2 a Pentium 3, estoy súper feliz, y ese trae mayor frecuencia. Entre otras cosas, por supuesto. Habían otras mejoras, de arquitectura, de, de, de instrucciones, ok, todo lo que hemos visto más adentro, en los capítulos anteriores, pero la frecuencia, era un, era un punto vendedor, clave. Y la frecuencia se estancó, por los años 2000. Se estancó, fue como que, no dio para más. Porque, superar ese límite de frecuencia, simplemente, hizo que, el computador se calentara tanto, que, o bien, eh, se gastaba mucha energía, ya, eso si es que la, si es que el circuito aguantaba esa temperatura, o tenía buen refrigeramiento, refrigeración, o bien, se quemaba, ok. Entonces, la, toda la, la fabricación de computadores, se volcó, al paradigma de la derecha, que es que, en vez de hacer uno, un núcleo tan caliente, que ande tan así, como exigirle tanto a uno, mejor pongo dos, y le exijo la mitad, a cada uno. Y resulta que eso funcionó, funcionó muy bien. De hecho, el procesador, empezó a tener una escalabilidad, súper potente, que es que, la escalabilidad, ahora ya no iba, en la frecuencia, sino que ahora iba en que, en un año X, había un procesador de dos núcleos, en dos años más, aparecía uno de cuatro núcleos, y quizá en dos años más, aparecía uno después de, de seis núcleos, etcétera, etcétera. Esa evolución, fue ocurriendo, más o menos, como desde el 2002, por ahí, hasta hoy en día, 2020. El conteo de núcleos, ha avanzado, más rápido, por el lado de los servidores, pero igual, se, como que, se puso las pilas, el lado más consumidor, más, los últimos años, los últimos dos años, es como que, alcanzó a los servidores, casi, fue muy curioso. Entonces, quiero ahora, a ver, vamos a ver si encuentro ese gráfico, que en alguna parte, ya, aquí está, este gráfico es bien famoso, por eso que es fácil de encontrar, y vamos a tratar de encontrarlo, como en los años más modernos, eso sería interesante, a ver, si este es 2010, déjeme ver si pillamos uno, a ver, acá hay uno, este está bueno, vamos a echarle un vistazo, y entonces, lo que nosotros estábamos conversando, se ve reflejado aquí, en estas, en estas, cinco curvas, que ustedes ven, ya, curvas, si interpolaran los puntos, entonces, los puntos son muestras, empíricas, de lo que ocurrió en los años, con ciertas, cantidades de transistores, para ciertos procesadores, y el rendimiento single core, ya, el rendimiento de un núcleo, para, esos procesadores, ok, los mismos procesadores, entonces, fue como, que se fue registrando en la historia, ciertos puntos de esta gráfica, y, entonces, para, para que entiendan, esto funciona así, tenemos los años, las épocas del año, tenemos acá ciertos órdenes de magnitud, pero las gráficas, están en distintas unidades, está como, es como un gráfico, es como múltiples gráficos, acomodados en un, entonces, para una cierta época, ustedes separan, y pueden ver, cuánto era más o menos, el orden de transistores que usaba, supongan que es como el, el mejor, el mejor procesador, o el procesador promedio, bueno, bueno en promedio, y, y ahí está su rendimiento, en, utilizando uno de sus núcleos, solamente, y aquí está el rendimiento, aquí está la frecuencia que usaba, acá están los watts que ocupaba, y acá está la cantidad de núcleos que tenía, en esa época, entonces los procesadores de esa época, tenían un núcleo, y, el un núcleo, de hecho duró hasta, como 2004, por ahí, por ahí, y ahí, si se dan cuenta, se estaba comenzando a estancar, y de hecho, primero aumentó mucho el consumo energético, y eso, es como que todo se desencadena, porque después se frena la frecuencia, y después, el rendimiento de un núcleo, se empieza a estancar, fíjense que esto, este cambio de pendiente, entre, entre esta zona, y esta zona de acá, pareciera ser como que se ve poquito, ¿cierto? Ah, pero no es tanto, es como que uno, usted, alguno de ustedes podría decirme, pero yo veo que sigue subiendo, pero recuerden lo siguiente, que esto es una escala logarítmica, o sea, cualquier cambio de pendiente, en una escala logarítmica, en fondo, es un cambio exponente, entonces, esto es una diferencia enorme, prácticamente, se puede decir que se estancó, o sea, la tasa de crecimiento, que tenía en esta época, versus la de acá, es, es totalmente distinta, esto es, órdenes de magnitud menos, en la tasa de crecimiento, entonces, ¿cómo se, aquí la historia muestra claramente, esta gráfica muestra, cómo la historia funcionó, desde esa época, entonces, empezaron a aumentar el número de núcleos, y hoy, cerca del 2020, podemos tener procesadores, que van cerca de los 10 elevados a 2, número de procesadores, aquí, los núcleos, y, 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 no sé, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿cómo se proyecta la, la, el futuro? ¿Cómo ven el futuro en base a esto, chicos? Con más núcleos, ¿no? ¿Cierto? Parecía que ser, parecía ser que estamos en la era de los núcleos, piensen que la era del, del mononúcleo, duró, uff, 10, 20, 30, ¿ya? 30 años, y más todavía, porque los computadores de antes igual eran de 1, ¿ya? Ojo que entre medio, entre medio, por los 80, hubo unos computadores que se podrían considerar como, entre comillas, multicora, pero eran, nunca llegaban a ser así como, como masificados, y vendidos así como un computador personal a cada uno, recuerden que hubo una época, hubo una era de la computación, que fue como análoga a lo que es la computación cuántica de hoy en día, que es como que uno escuchaba noticias, no más, y los computadores estaban en algunos laboratorios, y, y olvidarse de tener un computador en la casa, en el fondo. Entonces, esa era, en esa era, hubo algunos computadores que pudieron haber sido paralelos, los vectoriales, etcétera, máquinas más, más específicas, entonces, esta gráfica está más por el lado de lo que es computadores más personales, los que podían ser accesibles para todo el mundo. Claro, lo que hizo su compañero, esto va a aumentar, probablemente, si se llega a descubrir una tecnología nueva de material que permita aumentar la frecuencia, no duden en que quizás el número de núcleos no va a aumentar tan rápido. Todo está sujeto a cambio. Obviamente, si el escenario y los antecedentes se mantienen iguales, como el mismo problema de que se calientan la energía, si toda esta parte de frecuencia y energía se mantiene igual el escenario, los mismos materiales, el silicio, no sé si ustedes ya saben cómo se produce el material para un procesador, si eso sigue ocurriendo, entonces esto va a seguir creciendo, en núcleos. Ahora, el crecimiento de núcleos, por ahí se ve súper bien, se ve súper prometedor. Tiene una pendiente fija, pero en una escala logarítmica, eso es impresionante. Sin embargo, nada nos protege de que en algún momento se alcance un techo, en lo que es juntar, aglomerar procesadores. De hecho, ya se alcanzó un poquito, de cierta forma, un techo. Que es que, los procesadores que recién revisamos al comienzo de la clase, esos procesadores están construidos de una manera distinta a los procesadores que tenemos en nuestros laptops, que tienen 2, 4, 6, 8 núcleos. Y ya ocurre un cambio, que es que, ya no están todos los núcleos agrupados, como en un plano nomás, como en una lámina, sino que están agrupados en distintas láminas, como si fuesen cuadrillas. Entonces, hay como un lote de 16 agrupados en una cuadrilla, otro de 16 en otra cuadrilla, otra de 16 y otra de 16, por ejemplo, para formar 64. Entonces, ya están habiendo cambios. Y probablemente, si uno quiere llegar a órdenes de cientos de núcleos en un CPU, probablemente ahora, esas macro cuadrillas, que tenían cuadrillas adentro, ahora quizá va a tener que juntar varias macro cuadrillas, y es como medio fractal esto, como medio recursivo el diseño. Y eso ya es un cambio, que no se podía visualizar al inicio, cuando se tenía un plano nomás. Un puro plano, que uno podía creer que era extender el plano, y poner más núcleos. Pero por lo visto, hay limitantes en ese diseño tan, digamos, como tan aplanado, de cierta forma. En la computación empiezan a aparecer las jerarquías. Si no, piensen también en lo que pasó con la memoria, y las memorias caché. Como que por necesidad, y por descubrimiento, empezaron a aparecer las memorias caché, memorias caché más grandes, memoria RAM, almacenamiento, y se formó una jerarquía. Por lo visto, en los núcleos, también se va a terminar formando una especie de jerarquía. Se supone que lo tengan en cuenta. ¿Ve, chicos? Estos gráficos siempre son interesantes a revisarlos. Bueno, nos dan un esquema en la historia. Así que la motivación ya la tenemos más o menos clara. Los problemas de hoy en día pueden llegar a ser muy difíciles, chicos. Y cuando hablamos de procesadores paralelos, tenemos que hablar de una taxonomía que existe. Taxonomía se refiere a una clasificación con estos términos que vamos a ver aquí. Y esta taxonomía, que a pesar que no dice el nombre abajo, se llama la taxonomía de Flynn. En el primer nivel, acá, esto es la taxonomía de Flynn, que fue propuesto décadas atrás, donde se trató de clasificar los computadores por la cantidad de datos que puede procesar en paralelo o secuencial, y la cantidad de instrucciones que puede procesar en paralelo o secuencial. Entonces, si era secuencial, era single. Si era paralelo, era múltiple. Y la sigla se formaba como con referirse a, si era referirse al caso de la instrucción y al dato. Entonces lo acompañaban con una S o una M a cada letra. Entonces era como, si todo era single, era single extraction, single data. Si era combinado, por ejemplo, múltiples datos, pero instrucción única. Entonces single extraction, multiple data. Y ahí están los computadores como vectores, que eran de una época como los 80, por ahí. Los procesadores como arreglo. También las GPUs, en algún momento, eran muy SIMD. Las primeras GPUs programables eran bastante SIMD más que las otras. Después con el tiempo se fueron transformando más como en un híbrido, entre otras cosas. Aquí como que no hay muchos casos de CPUs comerciales, de hecho no hay ni una lista, pero posiblemente hay como cosas más experimentales. Que es como un computador que puede procesar múltiples instrucciones en paralelo, pero no puede procesar datos en paralelo. Es como que tiene que hacer el trabajo, tiene que hacer el trabajo sobre el mismo dato. Es como si, no sé, todas las personas, 10 personas, se pusieran a cocinar sobre la misma olla. Entonces, es como medio extraño, pero hay algunos casos donde eso puede resultar útil. Casos particulares. Como por ejemplo, procesos que hackean o que rompen una clave de seguridad, reciben la misma clave, como el mismo input, y lo tratan de romper, de desencriptar. Y es el mismo input, para todos, pero cada uno quizás ocupa una técnica distinta. ¿No es cierto? Entonces, piensen más o menos en ese tipo de ejemplo. Igual hay procesos redundantes que son útiles en procesos críticos, de la ingeniería espacial, aviones, que piensen que todos esos sistemas que funcionan automáticos, no es que tengan solo un programa andando encima, sino que tienen a veces 10 programas andando encima del mismo sensor o del mismo aparato en X que puede estar siendo monitoreado. Cosa de que si un programa por algún motivo se echa a perder, hay 9 programas más mirando esa cuestión. Entonces, si esa cuestión tiene un problema, los 10 programas deberían decir que tienen un problema, o la mayoría. Entonces, es una manera, esas son maneras para que los aviones, los cohetes, etcétera, etcétera, todas estas cosas que son debido a muerte o catástrofe, eviten caerse o echarse a perder. Mientras que nosotros cuando programamos nos damos el permiso de tener un bug, un error, ¿no es cierto? Que se cayó el computador, se me reinició el PC, no es nada catastrófico. Podemos vivir con eso mientras las aplicaciones sean en el ámbito que estamos trabajando usualmente. Y después quedamos con el último, que es MIMD, que todo es múltiple. Entonces, múltiples instrucciones para múltiples datos y esas son las CPUs de hoy en día. Y un computador, un laptop, es MIMD y un conjunto de laptops formando un clúster, también es MIMD. Entonces, nosotros hoy día vamos a ver esta parte. Y ahí tenemos dos tipos de procesadores, que es el, y de hecho vamos a ver este nomás hoy día, que es el, multiprocesador simétrico. Ese es el que nos vamos a mostrar hoy en día y vamos solamente a revisar este, que es el más sencillo. Después está otro, que es el NUMA, que es Non-Uniform Memory Access Processor, que igual se los voy a contar probablemente el martes. Entonces aquí hay un diagrama de cómo sería cada una de las taxonomías. SISD, es como una línea, SISD, es como que aquí hay un, una unidad de control, aquí están las definiciones, hay una unidad de control que envía una instrucción, ¿ok? Y la mandan los distintos procesadores que hay, y esos procesadores operan la misma instrucción, que es como suma dos datos, pero la operan en distintos lugares de la memoria. Por eso viene el Multiple Data, en el fondo, que es como, permite hacer operaciones como, por ejemplo, sumar dos vectores, en paralelo, componente por componente, sin ningún problema. Y finalmente tenemos la MIMD, que es, llegan potencialmente distintas instrucciones para cada procesador, y cada procesador potencialmente puede operar en distintos datos, y todo es como, genérico, aquí. No se puede hacer como cualquier cosa. Entonces, a ver, una pregunta, así como, ¿quién puede contestarme? ¿Qué es? Bueno, ahí está. Dejenme ver una cosita, chicos, nomás. Ya. El MIMD, ojo que está, sí, esto me faltó decir, que está puesto, tanto en versión memoria compartida, como en memoria distribuida. En memoria distribuida, la única diferencia que tiene, es que piensen que cada uno de estos es un computador distinto. Mientras que acá, este es el computador, con un procesador multicor. Entonces, de hecho, este es el que yo quiero que nos concentremos hoy. Pero si se dan cuenta, es lo mismo, el espíritu es lo mismo al final, es como la misma idea. Solamente que vista más macro o más micro. Esa es la única diferencia que podemos hacer. Ya, entonces pregunta acá, ¿cuál engloba al otro entre el B y el D? ¿Cuál incluye al otro? El D incluye al B. Correcto. ¿Y incluye algún otro más? Al A. Correcto. Al final incluye a todos, ¿cierto? El D es como la generalización de esto. Para cualquier caso particular se puede convertir en cualquiera de los otros. Incluso para el que no está dibujado acá, que era el anterior, que es el de los casos más particulares. Entonces, hoy en día, nosotros trabajamos con una arquitectura de computador que sigue... No entendí eso muy bien. Lo del M-I-M-D. ¿Cómo funcionaba? Ya, mira. El M-I-M-D, lo que puede hacer es que puede recibir... Veamos este dibujo mejor. Lo que puede hacer es que puede recibir distintas instrucciones. Los P-U son los procesadores. ¿Ok? P-U-1, P-U-2, P-U-N. Entonces, este es como un computador que tiene la memoria RAM. Varios procesadores. Y al ser M-I-M-D, puede recibir instrucciones distintas en cada núcleo. No es obligatorio que reciba la misma instrucción como fue el S-I-M-D. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede estar pasando en el M-I-M-D? Puede estar pasando como que el primero se dedica a sumar vectores, el segundo se dedica a hacer otra cosa, a, no sé, a ver una tabla, el tercero se dedica a procesar un M-I-M-P-3. O sea, totalmente así como si, de hecho, nosotros, ahora, el ecosistema que estamos formando, yo con ustedes, y si yo les dijera que hagamos una actividad, ustedes son como M-I-M-D. Yo le podría dar una actividad distinta a cada uno y cada uno hace su actividad distinta. Eso es como M-I-M-D. Y lo diferente con ese M-I-M-D sería que yo les dijera que cada uno haga lo mismo, como por ejemplo que yo les diga, ya, cada uno que vaya a buscar un vaso de agua a la cocina. ¿Ya? A cada uno le di la misma instrucción, pero cada uno operó en datos distintos, que sería la casa distinta, la cocina distinta. ¿Se entiende? Entonces esa es la diferencia. Entonces M-I-M-D es más general. ¿Incluye el caso de ese M-I-M-D? Entiendo. Sí, vale. Gracias. Ok. Pregúntenos más, chicos, ya. Pregúntenos más, es mucho mejor. Y bueno, con eso entonces pasamos ahora a... Nos vamos a quedar con este esquema, chicos. Ese. M-I-M-D. Vamos a asumir que todos los computadores pueden ser M-I-M-D porque así son hoy en día. Y ahora vamos a pasar a... los... los procesadores... los multiprocesadores simétricos, que en el fondo es el tremendo nombre, pero en realidad nuevamente para referirnos a los procesadores multicordo hoy en día. ¿Ok? Entonces, ¿qué son? Son procesadores donde hay... bueno, son CPUs donde hay dos o más procesadores o núcleos similares. Y estos comparten las mismas facilidades para entrar a entrada y salida y a memoria. ¿Ok? Comparten acceso a dispositivos de entrada y salida. Ahí se me olvidó traducir esa. ¿Ok? Dice que a través de los mismos canales o distintos canales, ¿ya? Pero dando caminos a los mismos dispositivos, en el fondo. Después, todos los procesadores pueden realizar las mismas funciones. ¿Ok? Tienen el derecho, o sea, el derecho a realizar las mismas funciones o si quieren, cada uno hace una distinta. A lo que va a este punto es que ningún procesador tiene la exclusividad o tiene privilegios para hacer algo que los otros no puedan. A eso se refiere. Y el sistema operativo controla todo el ecosistema de los procesadores viviendo en una CPU. Entonces, la interacción entre procesadores, trabajos, procesos, etc. Entonces, un procesador que tiene más de un núcleo nos va a permitir hacer este tipo de cosas, en el fondo. Que es que, con ayuda del sistema operativo también. Que es que, cuando tengamos varios procesos, ¿qué es lo que ocurre cuando cargamos el sistema operativo? Tenemos el navegador, terminal, los mismos procesos que dibujan en el monitor lo que estamos viendo, el micrófono. Imagínense, toda la cantidad de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Si ustedes están en Linux, hagan esto nomás y nada se cuenta. Escriban top. Escriban top y vean la cantidad de cosas. Todo ese listado son la cantidad de cosas, los procesos que están ocurriendo en su sistema operativo. Y esta lista sigue para abajo. Sigue para abajo, harto. Entonces, son bastantes. De hecho, no sé si, no sé si ocupan top, pero es súper útil, les va a servir harto. Y acá arriba dice la cantidad de procesos, tareas, le está llamando. Son, tengo 343 tareas abiertas, donde Zoom con X me están ocupando casi toda mi CPU. Zoom es bien pesadito, sobre todo cuando uno está grabando. Y si ustedes hacen lo mismo, fíjense cuántos procesos tienen abiertos. Entonces, este número puede cambiar dinámicamente. Usted cierra un programa, baja en uno, abre un programa más, suma uno, etc. Entonces, vamos a un ejemplo de Jullete. Tenemos tres procesos, ¿ok? Task o proceso, ya no lo veo como sinónimo por ahora. y y bueno, en un entorno donde tienen un solo procesador, ¿ya? Lo mejor que puede hacer el sistema operativo es dar la ilusión de que está ejecutando los procesos al mismo tiempo. Eso sería que lo verde es ejecución, lo gris es como espera, como tiempo de espera. Entonces, si se dan cuenta, en todo instante de tiempo, el sistema solo está ejecutando una tarea, pero la está turnando, la está alternando. Es como un poquito para cada una, para que se sienta que todas avanzan al mismo tiempo. Porque piensen que estos intervalos de tiempo son, pueden ser nanosegundos. Entonces, nosotros que tenemos una percepción más como de los milisegundos, vamos a sentir que todo ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, esto tiene un costo al final, que es que el tiempo total de procesar los tres procesos demoró la suma de procesar los tres de forma secuencial. O sea, fue como haber ejecutado uno después de otro. No fue más rápido, digamos. La sensación de simultaneidad fue solamente una ilusión. Demoró como si fuese todo secuencial. Sin embargo, en paralelo, el punto B, tenemos que, al ser paralelo, dos procesadores, dice el ejemplo, ahora sí, podemos tener en un instante de tiempo dos tareas ejecutando y una descansando. Después, por ejemplo, ejecuta una. Esta es como una ilustración bien realística de cómo podría pasar. Entonces, no tienen por qué demorar lo mismo, después una por un ratito ejecuta sola, después aparece otra, que sí puede ejecutar en paralelo, porque sobra un núcleo, pero un tercer núcleo no sobra. Entonces, cuando comienza esta, se detiene la de abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes hacen un corte vertical en cualquier lugar en el instante de tiempo, solo van a tener dos ejecutando en este. Pero, ese dos ejecutando, lo que provoca es que, fíjense, que todas las tareas terminan antes. No necesariamente va a demorar la mitad, ¿ya? Eso sería lo ideal, que al haber puesto dos procesadores, entonces demoro la mitad. Eso es lo ideal, a veces puede ocurrir, pero otras veces no va a ocurrir. Otras veces simplemente va a ser un porcentaje, un porcentaje menor. Entonces, estas máquinas, los Symmetric Multiprocessors, son como las vemos aquí. Son, tenemos un conjunto de CPU, cada una con su caché, recordemos L1, L2, y después podría haber un L3, que no lo puse. Y después tenemos el bus del sistema, que es como el bus del sistema, así, para que nunca se olviden, chicos, piensen lo que es como la placa madre, así, de manera muy general, pero así, ultra generalizada. El bus es como el, es como el, como el, el sustrato, que, donde todos se pegan, donde todas las componentes se pegan, que es la placa madre, efectivamente. Entonces, en la placa madre está como la ciudad, como todas las carreteras, para que todo viaje. Entonces, pegamos la CPU, ahora la CPU acá, aquí, chicos, ustedes a veces van a leer CPU, pero esto lo podemos traducir a núcleos. Lo que pasa es que el SMP, en el pasado, se explicaba como que eran CPUs distintas, porque no existían los procesadores multicore. Pero, desde que existieron los CPUs multicore, estos ahora se pueden hablar de núcleos. ¿Ok? Es la misma idea. Entonces, después tenemos el bus, y tenemos la memoria, la RAM. Una sola RAM, compartida para todos. Vamos a ver algunas características de los SMP que son los que los definen. Bueno, el bus, el bus sabemos que es simple, ¿ya? Lo bueno es que es simple, son tres cosas, básicamente. Simple, flexible, es fácil de expandir, ¿ya? Esa es la gracia de su flexibilidad. Solo se conectan más procesadores al bus, nada más. Y ojo que es fiable. Que sea fiable significa que el bus es pasivo y que ante un fallo el bus sigue funcionando. ¿Ok? El bus no es responsable de un fallo, entonces no se colapsa ni se invalida. Simplemente, si alguna componente está fallando en usar el bus, el bus sigue funcionando para las otras. ¿Ok? Es como que, piensen que es como una calle y se echó a perder un auto, el auto se hace a un lado nomás, la calle sigue funcionando. Es más o menos una cosa así. Desventajas. El bus, lo hablamos en algún momento, tiene desventaja, fuerte desventaja, que es que tiene bajo rendimiento, baja escalabilidad, que hay todos los accesos a memoria que deben pasar por el mismo bus. Piensen, piensen los tacos, los tacos de las calles, es el mismo problema del bus. Y el rendimiento está limitado por la frecuencia del bus. Entonces, el rendimiento análogo a la calle podría ser como la frecuencia del semáforo. ¿Ok? ¿Qué tanto permite andar, detenerse, andar, detenerse? ¿Ok? ¿Cuál es el flujo? La velocidad que se, o también el rendimiento tiene que ver un poco con el límite de velocidad, también podría ser. Eso es mejor. El límite de velocidad, 60 km por hora. ¿Ok? El bus no puede llegar, el bus de un computador no puede llegar y poner velocidad máxima. Así como un millón de gigabyte por segundo. No puede, porque simplemente la circuitería y la cantidad de sincronizaciones y pausas y reanudaciones que tiene que hacer no le permite llegar a esas velocidades. Entonces está limitado con una frecuencia del bus que no es tan alta. Y debido a todos estos problemas, cada procesador finalmente necesita incorporar una caché, que es la que vimos aquí. Esa de ahí. Caché L1, caché L2, con el objetivo de que se reduzcan los accesos a memoria. En el fondo lo que queremos es viajar menos veces por el bus y viajar menos veces a la memoria al final. El problema es que introducir cachés en una arquitectura paralela nos lleva al problema y este es un problema nuevo para nosotros ahora en el curso, que es el problema de incoherencia de caché. Ese es un problema famoso en acumulación paralela y tiene que ver con que si yo tengo datos alojados en las cachés, hay que pensar que esos datos pueden estar simultáneamente alojados, los mismos datos, alojados en las otras cachés. Y si bien eso nos entrega velocidad, porque si este la necesita simplemente se mueve para acá, si este la necesita simplemente se mueve para acá y no tiene que dejar para allá. Pero piensen en lo siguiente, chicos. Yo creo que les ha pasado a todos alguna vez. ¿Han trabajado alguna vez en grupo ocupando un archivo Word como el informe oficial y todos están haciendo, todos trabajan en ese Word simultáneamente? O sea, todos, no, no simultáneamente. Trabajan en un archivo Word y cada uno tiene una copia del Word. ¿Qué problemas ocurren ahí cuando hacen un informe de esa manera? Donde cada uno tiene una copia del informe y cada uno avanza. que cada uno se queda con lo que uno hizo y no lo que hicieron los demás. Sí, ¿cierto? Y llega un momento donde se empieza a volver medio caótico, ¿no es cierto? Que es que, por ejemplo, una persona llega y del grupo, un compañero del grupo llega y yo trabajé muchas veces así y una persona llega y te dice mira, lo avancé un poquito, te lo mando, lo tengo avanzado. Resulta que tú también habías avanzado, ¿cierto? Y ahora hay que juntar, como que hay que hacer un merge. Ahora hay que juntar lo que él hizo con lo que yo hice y al final es un montón de trabajo y muchas veces pasa que entre tanto juntar la versión de otro con la nueva con la de otro con la de otro incluso hay cosas que se pierden después oye y esto que lo había escrito no está, ¿no es cierto? Eso pasa harta veces no está y lo entregaron así y faltó algo al final. ¿Y cuál es la solución de eso? Que ustedes ocupan hoy en día muchas veces Google Drive y ahí todo funciona de maravilla en ese sentido se soluciona ese problema. Bueno, acá el problema de las versiones distintas de los informes es como el problema de la incoherencia de caché que es que si el mismo dato está replicado en la caché de cada procesador cualquier cambio que se realice en ese valor va a invalidar el valor que tiene guardado las copias en las otras caché entonces este mecanismo requiere de comunicación adicional en el fondo y típicamente esto se hace por hardware ahora vamos a volver a eso al tiro ¿ya? De hecho esta no sé por qué la... Ah ya ok vamos a volver al tiro a la incoherencia de caché pero tenemos que ver esta cosita cortita nomás que es que los sistemas operativos actuales voy a mover esta para arriba nomás como para futuro ahí yo creo acá ahí sí ya los sistemas operativos actuales tienen que aprovechar el multiprocessing o sea tienen que estar preparados para el multiprocessing eso ya ocurrió ocurrió como por los 2000 así que hoy en día cualquier sistema operativo que ustedes instalen tiene todo esto que está mencionado pero en el fondo es que tiene que permitir procesos concurrentes simultáneos ok que eso quiere decir también que cada núcleo del procesador tiene que ser capaz de correr código del sistema operativo recuerden que el sistema operativo también es un programa más en la lista eso a veces uno lo olvida ¿cierto? el mismo sistema operativo es un programa que corre otros programas bien curioso y ese programa tiene que también tener un tiempo tienen que darle un tiempo para que lo ejecuten los núcleos entonces así en estricto estricto rigor como el sistema operativo siempre está vivo y encargado de que todo funcione uno nunca tiene los núcleos al 100% disponibles para uno siempre está el sistema operativo ahí no sé si molestando pero con su con su privilegio de poder entrar a mirar qué está haciendo uno eso siempre va a ocurrir en la manera que funcionan ahora los computadores bueno el scheduling la planificación del sistema operativo tiene que ser súper eficiente que ahora tiene que estar pensada en paralelo en el fondo que si hay un proceso que se puede trabajar lo tiene que mandar a uno de los procesadores disponibles núcleos disponibles en el fondo sincronización todos los recursos compartidos tienen que trabajarse de manera digamos sincronizada los timing tienen que hacerse correctamente en el fondo usar bien los recursos compartidos no necesito entrar más en detalle el manejo de la memoria ese sí es súper importante que va a tener que ver con el con el incoherencia de caché que es que todo lo todo el trabajo en la memoria que se hace simultáneamente tiene que ser consistente y eso involucra también la caché y la fiabilidad es que un sistema operativo un sistema operativo tiene que estar preparado chicos para ver si se llega a echar a perder un núcleo este pueda tratar de seguir funcionando y reestructurarse en base a los recursos que quedan disponibles los que quedan vivos en el fondo ojalá ojalá igual es difícil pero tratan de apuntar a eso entonces ahora vamos a acá entonces la coherencia de caché a todos estos chicos le puse incoherencia de caché pero espérate en verdad hay que decirlo coherencia de caché ahí coherencia de caché es la la palabra que hay que encontrar en inglés también caché coherence ok aquí les puse un ejemplo con el mismo dibujo entonces fíjense imagínense que tienen en memoria una variable que es x igual 2 un valor guardado en memoria entonces y supongan que hay un programa que hace lo siguiente que cada cpu lee la variable x y al leerla esta viaja por ejemplo la cpu uno lee x la guarda en otra variable por ejemplo una auxiliar esta viaja 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 acá y queda ahí en la cpu y queda alojada en todas las de hecho queda alojada en las dos caché pero ya supongamos que queda alojada en el 1 queda ahí guardadita como para futuros usos para tenerla cerquita y lo mismo pasa con el otro y lo mismo pasa con el otro porque esto es un programa que está ocurriendo en paralelo estilo mi y md y resulta que la última cpu esta cambia el valor de x pone que x es igual a otra expresión entonces en ese instante todas las copias de x quedan invalidadas o sea si una cpu de estas quiere utilizar x después de que pasó esto van a haber problemas y ese problema es coherencia caché entonces lo que tiene que pasar es que las copias de x de cpu 1 2 n-1 deben actualizarse con la memoria o sea tienen que ir a actualizar a la memoria porque este cuando hizo el cambio este actualizó la memoria y envió un mensaje a los otros que es como una advertencia diciéndoles ojo que si llegan a ocupar x tienen que ir a buscar la nueva versión fíjense que eso tiene un costo fíjense todos los viajes que hay que pegarse ahí con avisos bueno todo eso tiene un costo es verdad y tiene que ser lo más barato posible para el tiempo tiene que ser lo suficientemente barato para que ocupar caché en paralelo siga siendo conveniente en el fondo así que para que lo tengan en cuenta chicos estoy viendo el tiempo que queda y yo creo que vamos a tener que parar antes entonces vamos a quedar aquí chicos a ver si saben que vamos a quedar aquí mismo porque acá justo empieza el cambio de otro capítulo que es que cuáles son las soluciones al problema de coherencia caché existen dos soluciones que es soluciones software y soluciones hardware a este problema que acabamos de describir la próxima clase vamos a revisar cómo el computador internamente soluciona esto y afortunadamente hoy en día lo hace por hardware y lo hace sin que nosotros tengamos que hacer nada o sea menos mal que ustedes no tienen que hacerse cargo yo o nadie simplemente ocurre automáticamente toda esa cosa de actualizar recuperar el dato nuevo desechar el viejo etcétera etcétera pero vamos a entender cómo funciona que es importante así que bueno esta diapos igual es más lenta que otra entonces probablemente nos tomemos no sé si la otra clase la terminemos quizás la segunda mitad es más rápido quizás sí pero es importante revisarla chicos así que mejor quedemos hasta aquí que ya llevamos más de una hora no sé si quedaron con dudas de lo que vimos hasta este punto si no tienen dudas entonces sí